¿En qué lugar quieres estar? En TEC Universitario queremos que tengas las mejores oportunidades para el futuro. Por eso diseñamos un plan de estudios que te permite terminar tu bachillerato en año y medio con validez oficial. ¡Y sigue adelante! Depende de ti. TEC Universitario. Señores, de verdad, qué buen proyecto. Ella y él. Ella y él son un grupo formado por Elian Zamora e Ismael Gallegos. Es una pareja de compositores que decidieron juntarse para formar ella y él, naciendo un proyecto muy original y prometedor de música regional mexicana. ¡Hey! ¿Cómo estamos alumnos de Scooby-Ltb? Qué bueno que están por ahí porque el día de hoy ellas y ellos se van a tener que agarrar. Quién gana, quién sabe, pero está muy bueno. Ella y él aquí en Scooby-Ltb. ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí contigo. ¡Qué cosa tan divertida! Oye, cuéntame, ¿qué se siente trabajar con ella? Porque se ve que sí es ruda. No se siente nada, la verdad. Porque es así media latosita y media rejega, pero ya la estamos educando poquito a poco. No, sí se siente, la verdad se siente muy bien, se siente muy rico, muy a gusto, muy padre. ¿Es como doble sentido? Después de haber tenido a esta hembra entre tus brazos, con la primera guerra, tú te fuiste a revolgar. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te vinieron a contar? Seguro tus amigas amargadas. Dígame, ¿cómo surge este rollo? ¿Voy para allá o para acá? Él y yo somos coautores y escribíamos, pero obviamente para otros artistas y alguna vez que nos vieron pelear, como todos los días, y estábamos componiendo y tal, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo con las peleas y las canciones y hacemos un concepto nuevo, algo diferente? Pimpinela, ella era como que súper sumisa, ¿no? Él le decía de cosas y ella lloraba por los rincones. Soy yo. ¿Qué bien me estás a buscar? A ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi cara. Chátela, chátela. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¿Qué es tarde? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Y esta canción, o sea, ¿cómo fue la idea de incluirla dentro de esta producción? Obviamente esto se iba a comparar, ¿no? Con Pimpinela. Y dijimos, bueno, antes de que se diga, ay, mira, vamos a grabar una canción al estilo regional mexicano con la banda. Y pues agradecidos, ¿no? De la comparación y bueno, ojalá que algún día estuviera padre que nos juntáramos, ¿no? Con Pimpinela y hacer algo chistoso. Cántenme un cachito de alguna inédita para que la gente vea el asunto. ¿De dónde vienes? ¿Quién andabas? Y mira qué bonitas horas de llegar. ¿Por qué me gritas? ¿Para qué reclamas? Si ayer me tuve que aguantar a tu mamá. No le des cuenta a la tortilla. Que estás que apestas al perfume de congal. Ok, ¿cómo les dirías? Escúchenlo porque vale la pena. Fíjate que es un concepto yo creo que muy cotidiano. Son temas comunes en todas las parejas, no solamente en casados, sino en novios, en parejas de hermanos. Entonces yo les recomiendo que cuando salga el disco, pueden dedicar canción por canción, porque cada canción tiene lo suyo. ¿Tú por qué se lo recomiendas a ellos? Porque es un disco divertido, porque la música es muy buena, porque las canciones están súper chistosas, porque pueden tener una foto de Ismael. Cuando te cuidan y te quieren, cuando a este cuerpecito se lo quieren merendar. No quieras presumir lo que no tienes, ya quítate esos daires de galán. En vez de estar diciendo necedades, meten pa' la cocina y ponte a hacerme de cenar. Ella y él, qué bonito que estuvieran aquí en Skull TV, les agradezco mucho, pero cierren como los grandes, ¿no? Adiós. No, no es cierto, cierren como los grandes. Échate una rola, la que quieran, pásate para acá. Si sientes que está calientito es que todavía estoy vivo, ¿eh? Vieja, ya llegué, ¿qué hiciste de cenar? Mira qué desorden y tu chismo, si ando aquí con la vecina. Y está chido. Antes de mandar, aprende a saludar. Bien decía mi madre que no me casara con este gorila. Seguimos con mucho, mandale cambien. Ella y él, está buenísimo el asunto. Vámonos, seguimos con eso. Y seguimos con OPP. Que tú le dirías OPP. OPP, sí. Ok, la raza, no te lo pierdas, amigazos. Un grupazo, ellas son pesado. Como tú comprenderás, sigue el top 5 de Tech Universitario. Y recuerda que en Skull TV se los vamos a enseñar todo, todo, todo. Adiós. Pesado. En Tech Universitario queremos que ningún trabajo del periódico sea para ti. ¡Prepárate! Termina tu bachillerato en año y medio con validez oficial. Consigue un mejor futuro. Depende de ti. Tech Universitario. Llámanos. 5207-9702. 5207-9702.